Gracias por la comida. Nos vemos pronto, César. Qué suerte has tenido, Rodrigo. Además de guapa, buena cocinera. Hay algo en el que no me gusta. Tranquila. Y dales un buen amigo. ¿Le han pedido que pares? ¿Quién te lo ha pedido? ¿Qué tienes que ver tú con los desaparecidos? No sé de qué me hablas. Le pediste a César que me parara. Después de todo lo que he hecho por ti, y todavía tienes dudas, confía en mí un poco, joder. ¡Márchense!